Hay una chica que es igual, pero distingue a las demás. La veo todas las noches por ordinar pasear. Y no sé de dónde viene, y no sé a dónde va. Hace tiempo que sueño por ella, y solo sé que se llama... ¿Cómo se llama? Uri, no se ha fijado. Hace tiempo que vimo por ella, y solo sé que se llama... ¿Cómo se llama? Hace tiempo que sueño por ella, y solo sé que se llama... ¿Cómo se llama? Y luego huye sin hablar. Hace tiempo que sueño por ella, y solo sé que se llama... Uri, no se ha fijado. ¡Muy bien! Hace tiempo que vimo por ella, y solo sé que se llama... ¡Hace tiempo que vimo por ella, y solo sé que se llama... ¡Vamos! ¡Hace tiempo que vimo por ella, y solo sé que se llama! ¡Vamos! Hace tiempo que vimo por ella, y solo sé que se llama... Yo grito No se pierdan Y si me pierdan